buenas noches televidentes bienvenidos gracias por acompañarnos estamos nuevamente junto a todos ustedes el kobe con el que ya vivimos más de un año realmente ha hecho que nuestra vida cambie que las cosas cambien vivimos una nueva normalidad a la que difícilmente nos podemos acoplar y que la sociedad se puede acoplar sin embargo es eso o contagiarse y posiblemente hasta la muerte el sector comercial ha sido uno de los afectados no sé si el más o el intermedio pero si ha sido muy afectado la gente pobre siempre la más golpeada los que ahora han tenido que hacer un mercado en una vía rápida que es la panamericana o llamada de 35 muchos de ustedes han tenido que viajar a la capital de los ecuatorianos y observan al filo de la carretera verdaderos mercados hoy vamos a analizar este tema y vamos a conversar también con la gente que arriesga su vida a cambio de unos pocos dólares de venta bienvenida nuestra compañera gabriela bonilla liger buenas noches buenas noches patricio amigos televidentes bienvenidos a cotopaxia el aire y en efecto el día de hoy abordaremos este tema muy importante y es que el virus no sólo ha dejado una crisis dentro de los hogares sino en el área económica y sobre todo al sector comercial de aquellas personas vendedores ambulantes que hoy se encuentran a la intemperie de esto lo vamos a hablar después de la pausa publicitaria acompáñenos nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta un color que es la esperanza de un mañana mejor que no hay motivo para estar vivo más poderoso que el de verte sonreír que yo te sigo si estás conmigo compartiremos lo que queda por venir al oriente del conjunto habitacional la calerita tras la casa de hacienda la calera declarada patrimonio cultural de la nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erosión del volcán cotopaxi del año 1877 se encuentra la urbanización san rafael zona con permiso municipal para construcción de viviendas a tres minutos del mercado mayorista donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad con lotes desde 300 metros cuadrados cableado subterráneo áreas verdes y recreativas entrega de escrituras inmediata comunícate ahora al 0 9 92 0 4 28 69 invierte sin temor urbanización san rafael tu futuro comienza aquí la tacunga sin basura renace con cultura 100 contenedores nuevos con capacidad de 2 mil 400 litros se integran el sistema de recolección contenerizada su imagen con mensajes de conciencia ambiental facilita la integración total en las calles plazas y mercados de la ciudad cuida los bienes públicos recuerda coloca tus desechos en fundas plásticas cerradas no viertas líquidos no deposites escombros dentro del contenedor con tu compromiso podemos mantener limpia nuestra ciudad la tacunga renace e pagal 365 días junto a ti realmente la situación es preocupante porque se tiene que trabajar al filo de la carretera vehículos que vienen en alta velocidad el clima en los últimos tiempos está cayendo fuertes aguaceros y aunque no estemos en invierno en el chasqui siempre llueve en el límite de las provincias de cotopaxi con pichincha en el sector de romerillos hay una gran actividad comercial mientras presentamos entrevistas ustedes van a poder observar algunas imágenes de la gente que desarrolla la actividad comercial en el sector vamos a conversar con dos de ellas a continuación lo que me motiva es la satisfacción por lo menos de tener nosotros el pan del día para nuestros hijos porque realmente en esta pandemia nosotros no tenemos ningún apoyo no tenemos ninguna gestión no tenemos trabajo ya que aquí en el campo ustedes saben muy bien caballero que del campo más nosotros no podemos vivir más que de nuestros productos y nuestros productos también deben ser valorados en todo en todo tiempo de trabajo es solamente a las personas que son mayoristas grandes nosotros no tenemos mercado no tenemos o sea somos pequeños productores nosotros y la satisfacción el orgullo mío es que de aquí por lo menos si se vende o sea porque aquí se vende un dolarino 50 centavos para nosotros es un contento porque de eso nosotros vivimos caballero aquí en el campo nosotros lo que aquí vendemos es bueno de especialmente yo hablo de mi parte de mi puesto que yo vendo es la zanahoria las papas la remolacha el melloco todo lo que da aquí en el campo la machua la cebolla blanca todas esas cosas aquí en el campo porque realmente nosotros hemos pedido hace mucho tiempo bueno yo hablo por mi persona no todo el tiempo he pedido un puesto aquí en el cantón mejía y nunca me han dado a nosotros pertenecemos del cantón mejía pero nunca nos han apoyado nunca nos han dado o por lo menos de alguna gestión por ejemplo acá en el mercado de acá nos estaban ofreciendo pero solamente son tan prioridades a los que viven ahí a los que tienen ya años de ahí y nosotros no los precios que tal son los precios los precios nosotros damos desde 50 centavos 25 o sea aquí le damos la opción al cliente o sea cliente nosotros tenemos que ajustar a nuestros clientes o sea si ellos se van nosotros tampoco no tenemos para poder para poder vender pues quedaríamos con el producto nosotros vendemos lo más mínimo que podamos ¿qué es lo que pasa cuando el producto no sale a la venta? se daña caballero o sea el producto se daña y bueno nosotros en el campo tenemos vaquitas tenemos borregos tenemos de su clase de animalitos también nosotros le damos a ellos si es que nos sobran a pesar que aquí no sobran no me ha sobrado a mí o sea aquí se da por ejemplo costales aquí se vende por costales se vende por porciones se vende bastantito porque en los mayoristas nos damos un poquito por ejemplo aquí damos seis cinco chocitos un dólar porque ahorita es la temporada y está hasta ocho siete chocos de un dólar la papa chaucha igual damos una porción por dos dólares por un dólar depende o sea eso digo depende al cliente le damos también la prioridad al cliente ¿cuánto tiempo ustedes ya están aquí? bueno yo soy la persona que he estado especialmente primerita aquí desde el otro año desde febrero estoy aquí bueno caballero también bueno aquí de vender si he vendido gracias a dios pero también con el peligro porque usted sabe que estamos en la carretera y si es un poco de peligro digamos así bastante porque aquí en la carretera también es frío los carros siempre da un poco de miedo bueno de aquí especialmente solo trabajamos casi la mayoría de personas adultas no con niños porque usted sabe que aquí es muy frío y es peligroso también pero como le digo o sea aquí me ha ido bien francamente yo aquí de aquí estoy sacando las habas del melloco las papas de aquí mismo de mi terreno saco y es como decir caballero honestamente hablándole aquí se vende mejor que estar vendiendo así en los mayoristas nos compran o sea no valoran nuestro trabajo hasta aquí diosito no hasta aquí papito dios no nos ha pasado ninguna desatisfección porque todos aquí nos conversamos y tenemos que tener con mucho cuidado o sea no nos ha pasado nada de eso en este productor si en esta solo pero aquí lo que sale más es los sábados y domingos de ahí no hay no hay casi nadie de entre semana solamente yo era la persona que salía de lunes de domingo a domingo pero realmente ahorita ya la gente solo sale sábados y domingos más o menos están unos 30 personas que están como decir 30 pues o sea nosotros no sacamos mucho o sea como decir en la zanahoria se vende por guangos a un dólar como decirle 10 guanguitos estaríamos hablando de 10 dólares o sea no se saca pero cantidad pero realmente para sostener nuestro hogar para dar de comer a nuestros hijos y nos abastecemos un guango que un guango de zanahoria más o menos explicándonos usted y es que tengo acá mi puesto para poder indicar o sea un dólar 50 centavos un costal grande el costal ahorita está bien o sea por lo que subió está a 10 dólares y ahí damos otros a 8 o 7 dólares del costal o sea para hacer un mensual nosotros realmente sacar un mensual no podemos o sea tenemos para poder sostener no más mensual no tenemos nosotros es que es duro es que imagínese a veces hasta se pasa todo el día no se vende mucho sobra y sobre la sobre conversar sobre la venta yo lo que es producto propio sacamos mechocos zanahoria habas legumbres y hay quesitos de vacas de nosotros mismos y estoy ahí ya que sería pues este yo por ejemplo vivo allá adentro salgo a vender aquí viernes sábado y domingo como dijo la cenito para poder sostener por ejemplo ahorita la chauchita mismo yo vendo aquí el costal pequeñito a dos dolaritos el grande está tres dólares en machacho y de ese cuenta que no abastece para nosotros sobrevivir como dijo la cenito de abajo y ahí de ahí la cebolla igual no está ahorita en abundancia a dólares del guango aquí ya uno se puede vender a dólares 50 dos dolaritos lo que se vende al consumidor nosotros con nosotros damos más barato vea yo ya digo esa papita doy a dos dólares lo que este los productores igual antes yo también soy productora pero el costal grande está a tres dólares y el pequeñito aquí se da uno a dos dolaritos y de ese cuenta que el grande se le da tres dólares nosotros viendo a vender en la feria por mayorista no abastece pues que son 10 10 costalitos 30 dólares que cabe un peón gane 15 dólares que se queda para el productor 15 dólares vea y eso no abastece para nosotros eso pediría yo de favor cantón mejía también que nos apoye por lo menos a cinco dolaritos dando el saco ya de mayoristas de los productores ahí se rendiría poquito más y ahí no hay pues no ve claro cuando en realidad por decir el costal de papas cuánto regateado ya cuánto saben vender regateado regateado dan a 4 4 y medio 3 y cuánto vale ese costal cuando no tienen se coge a 2 53 dólares y de ahí nosotros yo por eso le digo yo soy productora yo siembro y me voy a vender en machachi el costal más grande como está ahí al frente citó ese vale 3 dólares de machachi y ahí la pregunta es esto les ayuda a ustedes para sobrevivir claro yo por ejemplo para sobrevivir vea yo ahorita poner con los chicos que no van a clases que están así estudiando en la casa creo que también es este para nosotros yo ven y pensar no es un poco más conveniente ya no no estoy en ajustes para el pasaje todo eso porque mi hijo están estudiando en canton mejía claro la crisis para mandarles a estudiar también ahorita no estamos bien alcanzables por el producto que se vende menos en la feria los mayores ahora toman esta alternativa y ahora si tomamos de esta alternativa y yo vendo aquí si te salgo a vender viernes sábado y domingo qué le voy a decir se gana en todito lo que se vende a veces sale 50 dolaritos 60 dolaritos ya con eso yo puedo comprar las cosas las cosas que venden ya en las bodegas que es para cocinar regresamos nos vamos a una pausa publicitaria nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta un color que es la esperanza de un mañana mejor que no hay motivo para estar vivo más poderoso que el de verte sonreír que yo te sigo si estás conmigo compartiremos lo que queda por venir al oriente del conjunto habitacional la calerita tras la casa de hacienda la calera declarada patrimonio cultural de la nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erosión del volcán coropaxi del año 1877 se encuentra la urbanización san rafael zona con permiso municipal para construcción de viviendas a tres minutos del mercado mayorista donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad con lotes desde 300 metros cuadrados cableado subterráneo áreas verdes y recreativas entrega de escrituras inmediata comunícate ahora al 0992 04 28 69 invierte sin temor urbanización san rafael tu futuro comienza aquí la tacunga sin basura renace con cultura 100 contenedores nuevos con capacidad de 2400 litros se integran al sistema de recolección contenerizada su imagen con mensajes de conciencia ambiental facilita la integración total en las calles plazas y mercados de la ciudad cuida los bienes públicos recuerda colocar tus desechos en fundas plásticas cerradas no viertas líquidos no deposites escombros dentro del contenedor con tu compromiso podemos mantener limpia nuestra ciudad la tacunga renace y es que esperar vender los productos en los mercados definitivamente no es suficiente porque la mayoría de estos actualmente son administrados por los municipios y los municipios están en la obligación de que se cumpla primero con el aforo tanto con los comerciantes como también con los compradores no más allá del 50% su pena inclusive de si no controlan sean sancionados y la gente encontró esta alternativa salir a la vía pública porque también las calles están inundadas de la informalidad es que los comerciantes empezaron a desesperarse una en la situación económica la segunda que los municipios no les da ni les brinda la facilidad para que ellos puedan comercializar sus productos y en esta crisis ellos están tratando de sobrevivir y una de esas formas es ubicándose en este lugar y realmente ellos corren mucho peligro sigamos escuchando lo que nos manifiesta puedo aceptar por la razón de que no entra gente al mercado y aquí se viene la gente más que en frío en lluvia pero aquí estamos sirviendo a la gente no ofrecemos de todo aunque nosotros cosechamos algo lo que sale y algo que nos toca coger para poder sentir porque la gente igual quiere de todo porque la gente no entra ya les digo porque yo tengo un puesto en quito y yo ya me fui la gente no entra al mercado imposible está yo he trabajado años ahí y no no entra la gente para que irme pasando pasados y volví con todas las cosas aquí sí aunque estoy en tremendo frío porque así aquí se hace tremendo frío aunque con el tiempo me puede hacer daño hasta aquí pero igual estoy sirviendo a la gente para el internet de mi hija porque está en el colegio para la comida para pagar del agua de la luz porque de dónde voy a vivir tampoco porque mi trabajo era trabajar en quito por el estudio de mi hija para pagar del banco igual estamos empujados y de eso por lo menos se está pudiendo pagar ya que ahora ya no hay para guardar por lo menos ahorita lo que estamos haciendo recuperar la plata y para nuestro nuestra familia porque ahorita si las cosas han subido demasiado no tanto no es bastante pero es bajo aquí verá aquí tenemos que dar una diferencia de un dólar o dos dólares para poder vender y si no regresamos con todas las cosas más que sea de lo que recuperar el dinero peor sería perder lo que nos implica es de lo que a veces nosotros traemos la zanahoria la cebolla blanca las habitas del medio propio cuando estamos de cosecha pues hay recuperar pero es una pena económica para usted claro es por un mes dos meses claro mi señor en el mes de diciembre en el mes de diciembre en el mes de diciembre de las cosas me sobró de todo me sobró y no se ha vendido pues me perdiste más de 100 dólares ¿cómo te pasa? no igual tenemos familias se les remata lo que pueda a veces se les regala por allá a unos pobrecitos igual se les va a dar y también se da a los animales también si la zanahoria por ejemplo brócoli vele venena todo eso lo que es verduras comen los animales es una pérdida ¿no? claro bastante pérdida después de estas imágenes nos vamos a una pausa publicitaria en breve retornamos nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta un color que es la esperanza de un mañana mejor que no hay motivo para estar vivo más poderoso que el de verte sonreír que yo te sigo si estás conmigo compartiremos lo que queda por venir peluditos al cielo si ves un peludito muerto en el espacio público contáctanos a nuestras redes sociales epagala tacunga y nosotros nos encargaremos de darle un descanso digno por su amor incondicional la tacunga renace limpia al oriente del conjunto habitacional la calerita tras la casa de hacienda la calera declarada patrimonio cultural de la nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán coropaxi del año 1877 se encuentra la urbanización san rafael zona con permiso municipal para construcción de viviendas a tres minutos del mercado mayorista donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad con lotes desde 300 metros cuadrados cableado subterráneo áreas verdes y recreativas entrega de escrituras inmediata comunícate ahora al 0992042869 invierte sin temor urbanización san rafael tu futuro comienza aquí vamos a seguir adelante nosotros con el programa y es que no solamente salen los vecinos del lugar sino también van otra gente como productores de lácteos por ejemplo que han encontrado un buen nicho de mercado ubicarse al filo de la carretera y por ganarse unos dolaritos a veces no queda otra que poner en riesgo la vida conversamos con uno de ellos y a continuación lo que nos dice como le digo al momento por la necesidad o sea porque no hay trabajo falta de fuentes de ingresos tuvimos que salir acá y también por el COVID o sea para venir a los mercados los compradores nos dicen que está bien por lo que aquí está el aire libre porque ellos igual tienen miedo de irse a los mercados por el COVID y así estamos luchando en la vida o sea estamos luchando en ellos como le digo preferible o sea si hay un poco de ganancias acá o sea pero lo que nos daría falta es donde nos ubiquen un mercado así que alguien nos ayude el municipio de la provincia o sea más que todo ¿Ha habido tal vez un control? ¿No ha habido un control? La policía metropolitana de La Tacuja si se ha dirigido acá nos han explicado sí pero igual le hemos solicitado un mercado pero no han vuelto o sea no sé ojalá viendo este video retornen y nos ayuden o sea un mercado quisiéramos para no estar al interferi lo que nos han manifestado es que sí o sea deberíamos ubicar un terreno que de ahí si podríamos estar ahí tranquilamente ¿Cómo le explico? o sea por la necesidad porque tenemos deudas de así mantener a nuestros hijos y por eso es la situación o sea no hay trabajo o sea más que todo ¿Cómo le explico? hay personas que sí se sienten satisfechas o sea los compradores que se dirigen hacia Quito o hacia La Tacunga explican que sí aquí está cómodo o sea y más que todo es fresco el producto o sea no está guardado nada de eso por ejemplo me comentaron que allá un queso está un queso tierno que le decimos acá allá lo están dando en $2.50 acá lo dejamos $1.75 hasta $2 lo bajito que podemos dejar es $1.50 para que nos presente igual ingresos o sea igual claro porque se echaría a perder el producto y todo eso y tenemos que aunque sea ya lo mínimo enviar para recuperar nuestra inversión si no logra vender por ejemplo las cebollas nuestras nuestra producción si no logramos vender tenemos que preparar el terreno e ir a sembrar nuevamente o sea para que no se pierda del todo el producto también sí también o sea sí sí representa como el abono el abono que para el terreno si ya tienen deuda todo eso por eso salen a trabajar exactamente sí como ya le manifestan antes que sí tenemos nuestros hijos las deudas eso es también qué clase de yogures pueden encontrar acá yogures con frutas y también yogures y frutas queso tierno, queso mozzarella, queso de mesa pero que dicen los viajeros aquellas personas que compran vamos a escuchar a continuación si es más barato venir acá a comprar qué diferencia hay entre que compre en un mercado y acá por cuándo la diferencia es que acá o sea el precio el precio es lo más barato que usted puede encontrar acá lo que es allá con la ciudad es más carísimo las cosas por ejemplo en lo que compró cuánto está a cómo compró y cuánto está afuera por ejemplo el quintal de papas eso lo explicaba el señor el quintal de papas de ese que me estoy llevando ahorita una parejita en Quito está 25 dólares y aquí voy llevando en 13 dólares casi la mitad la mitad por la mitad entonces eso usted también cuántas veces ha hecho esto a comprar acá desde que empezó la pandemia he estado viniendo a comprar poco a poco ¿bastantes productores no? sí, muchos productores de aquí ¿y esta es la alternativa que usted tiene para venir a comprar? sí visitar a unos familiares que tengo y la alternativa de pasarme llevando algo para mi casa perfecto buenas tardes lo que pasa es que ahorita estoy de casa ahorita vengo están enfermeros yo soy de Quito y y el francés está medio pues está cómodo ¿es más económico en comparación de la ciudad en alguna situación? sí sí ¿es más económico en comparación de la ciudad en alguna situación? sí es más económico en comparación con la ciudad ¿es más económico en alguna situación? ¿Esto le ayuda usted también a ahorrar en la caja? Sí, me ayuda bastante a la economía de mi casa. ¿Y cuántas veces usted ha venido a hacer las compras acá? ¿Cómo es la situación? No, yo estoy de pasadita, ahorita estoy de pasadita, además ya por comprar. ¿Qué le llamó la atención? El producto es de campo y es natural, todo natural. Eso me dio la atención. ¿La confianza también, no? Sí, muy amable la gente. La colectividad también puede comprar, pero también es el riesgo de que alguien se venga encima de pronto por frenar o por no estacionar bien el vehículo. Creo que sí es importante tomar en cuenta este detalle, que las autoridades asignen espacios. Se me ocurre que podrían ser junto a la carretera para un poco minimizar el riesgo, porque como están, no es una solución definitiva. Es que realmente están tratando de sobrevivir, pero una cosa es tratar de ver la manera de cómo hacerlo. Por ejemplo, el lugar en donde se encuentran ubicados realmente corre mucho riesgo, porque digamos una persona ebria conduciendo un vehículo les va arrollando. Entonces sí es importante que los municipios tomen atención a esta noticia para que traten de ubicarles en un lugar donde sea accesible para los usuarios, Patricio. Porque lo que nos decía también un vendedor es que por lo general los consumidores no asisten al mercado porque es un lugar cerrado y temen contagiarse. Entonces ellos buscan la manera también de satisfacer al consumidor y por lo general están acudiendo a esos lugares de espacios abiertos, pero con riesgo. Vamos a la pausa y ya volvemos. El motivo para estar vivo, más poderoso que el de verte sonreír, que yo te sigo si estás conmigo, compartiremos lo que queda por venir. Peluditos al cielo, si ves un peludito muerto en el espacio público, contáctanos a nuestras redes sociales, Epaga La Tacunga, y nosotros nos encargaremos de darle un descanso digno por su amor incondicional. La Tacunga, renace limpia. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la casa de hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas, entrega de escrituras inmediata, comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor, Urbanización San Rafael, tu futuro comienza aquí. Esta es la realidad, la realidad que nos ha dejado la pandemia, esta es esta nueva llamada normalidad, que ojalá algún momento concluya que la vacuna llegue pronto a los ecuatorianos, como están llegando a otros países, y podamos volver a hacer nuestras cosas como antes lo hacíamos, y a pesar de las dificultades, no era llena de problemas ni de riesgos. Tomando alusión a lo que nos comentó usted de las vacunas, Patricio, sí, importante de que llegue y sea aplicada a las personas que realmente necesitan, como a este tipo de personas que se ganan la vida día a día del trabajo que tienen personas, hijos, ¿a quién mantener? Estaremos pendientes y ojalá en efecto no se presente ninguna desgracia que lamentar, porque sí es riesgosa esta actividad, tanto para los que venden como también para los que compran, los que venden a la esperanza de ganarse unos dolaritos, y para los que compran con la esperanza de ahorrar unos dolaritos. Esa es la famosa oferta y demanda. Totalmente de acuerdo, Patricio, que se tomen cartas sobre el asunto y se les dé un espacio adecuado para que de una u otra manera, tanto consumidores como vendedores no tengan algo que decir más adelante. Que tengan una buena noche, televidentes. Hasta la próxima, Gaby. Hasta la próxima, Patricio. Amigos televidentes, una muy buena noche. ¡Gracias!